Yo desde el tiempo de charles me cayó el cuarto y me dice, me nombró conmigo para que me dieran el subsidio. Y cada vez que me la iban, me decían que no había dinero para subsidio. Y yo, a mí me han dicho, amiguitas mías, que ya a una amiguita mía le digo a mí que ya le habían dado el subsidio, ya le habían todos los materiales. O sea, yo, saber eso, yo, el jueves.